amigos cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo y la verdad es que no pensaba hacer reacción análisis de los partidos de la copa américa y de la selección mexicana pero siempre que méxico pierde al menos en este en estos últimos tiempos en estos últimos yo creo que ocho o diez años que ya mi interés por la selección ha ido disminuyendo y ha crecido más el análisis con intentos objetivos de ver que claramente la selección mexicana es un negocio en el que ganan siempre los mismos y en el que desgraciadamente siempre terminan perdiendo las mismas personas que no son capaces de analizar un poquito más allá de creer que se está jugando más que un partido de fútbol cuando tomas malas decisiones cuando todo lo haces mal disfrazando lo de que todo está bien desde la federación hasta los medios de comunicación hoy te dan estos golpes no te dan estos golpes de realidad y más un equipo que hablando ya de un ámbito en el que mezclamos siempre no temas sociales políticos económicos este te gana un país que se supone que está en la jodidez absoluta no te gana un equipo una representación de del fútbol venezolano venezolano que según nosotros creemos que son inferiores porque política y socialmente andan andan por la banqueta andan por los suelos y de repente viene un equipo y se te planta y te da un golpe de realidad absoluto y eso a mí me da muchísimo más gusto todavía porque mucha frustración del mexicano promedio se descarga casi siempre en los en los selección le gana a otra este también va de por medio que nos chingamos a otro país no y me da un chingo de gusto porque mucha gente lo está sintiendo ahora mismo en redes sociales como un como un golpe de un equipo y de una representación nacional que se supone es inferior a nosotros y a mí eso me llena de gusto de alegría me me hace gozar demasiado ver tan frustrada la afición mexicana al mexicano promedio en general me da mucho gusto verlo así este porque no le damos el valor a las cosas que realmente merecen no no le damos el justo valor nunca a las cosas siempre nos dejamos llevar por otras cuestiones nos vamos a a ideas que nada tienen que ver con el fútbol mezclamos fútbol política este economías y me da mucho gusto que un país como venezuela hoy le haya puesto hoy le haya dado un chequecito de realidad a méxico empezando por ahí pasando por los medios de comunicación que hoy hablaban de que soy se le gana venezuela y hay que pensar más en ecuador porque ecuador este ya le ganó a jamaica y entonces y ya dando por sentado que a venezuela pues hoy se le ganaba porque venezuela no un equipo jodido este claro hablando siempre desde otros ámbitos no desde el nivel futbolístico que representa una selección como venezuela que hoy mostró jugadores con un chingo de capacidad con un montón de aplicación jugadores que se les nota que no están pensando en el pinche mol no están pensando en ver a qué vieja de instagram le van a mandar mensaje y le van a tratar de meter el pito o a lo mejor y sí pero en la cancha no se les nota y a los jugadores mexicanos desde hace más de 10 años se les viene notando más el interés o el interés que les que les genera ser futbolistas en otros ámbitos de su vida no en tratar de llevarse prostitutas a sus concentraciones en en ver quién es más cabrón y a quién cachan menos que ser futbolistas no que es a lo que se supone que se dedican estos estos jugadores y aparte sobrevaloradísimos por un mercado interno infladísimo por un mercado interno injusto con un mercado interno que se trata de que los dueños de la pelota siempre jueguen con las con las mejores en mejores condiciones que los demás y eso nos hace creer a los a los aficionados a mí no pero a la mayoría de los aficionados mexicanos les hace creer que tenemos un fútbol hiper competitivo no que tenemos una liga con una infraestructura vastísima que nosotros podemos darles clases a todos los sudamericanos porque aquí se hacen las cosas de una cosa de una manera maravillosa y resulta que no que solamente nos adornan siempre esta este intento de liga bananera este nos la adornan siempre nos la pintan este con con cuestiones más de marketing que de realidad y cuando llega el momento de rozarte con selecciones sudamericanas con selecciones que no tienen infraestructura como aquí que no tienen estadios como aquí que no tienen incluso aficionados como aquí este porque aquí nos jactamos de ser una de las mejores aficiones seguimos siendo una mierda de afición estamos siendo una mierda de selección seguimos siendo una mierda de medios de comunicación en el ámbito del deporte a la hora de cubrir el fútbol y eso me da gusto que cada vez más sea más evidente que cada vez más se note y que y que los sudamericanos lo noten y que aparte tengan las las armas y los argumentos para burlarse ahora de nosotros porque como nos mamas siempre andar haciendo menos a los sudamericanos porque aquí si se tienen estadios de primer nivel si se tienen canchas si se tienen equipos de primer nivel no y tú ves hoy a quiñones contra aramburu y dices de qué me sirve tener un huey que ganó dos bicampeonatos seguidos cuando al al lateral derecho de venezuela no lo puede pasar no no le pudo hacer una y que incluso el lateral derecho de venezuela lo exhibió defensivamente a quiñones eso para mí es un regocijo absoluto para mí es 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 aire güey es vida es es qué bueno que les está pasando esto qué bueno que le está pasando esto a la federación a los dueños porque hay que recordar que el fútbol responde el fútbol mexicano responde a los dueños no responde a los aficionados no responde a la gente no responde a los gobiernos en turno responde a sus dueños a los que se organizaron a los dueños del balón a estos pinches ricos que siempre tratan y nos hace y hacen menos a las a los aficionados y a la gente en general como el el idiota dueño del mazatlán este taradaso eso es lo bueno eso es lo lo bueno de de estas derrotas de que te que la gente poco a poco y cada vez más se vaya dando cuenta que no tenemos un fútbol de primer nivel que no que no somos competitivos que se dejó de ser con no somos que no son competitivos somos hablo en una de una manera coloquial vaya yo no me siento parte ni nunca me he tragado la cagada de que es mi selección no pero de que méxico no ya no es competitivo en nada en no tiene nivel ya ese nivel ya se fue ese nivel ya quedó atrás y gracias a todas las decisiones que han tomado los dueños y en las que están viendo ya las repercusiones no de no tener tanto material de seleccionado al alcance y que tienes que rellenar con un jugador como quiñones no un güey medio pelo de colombia que aquí quedó dos veces bicampeón en méxico güey no un cabrón que no pudo pasar al lateral derecho de venezuela y que gana diez veces más te parece que me lo creería entonces eso es lo que da gusto desgraciadamente por la afición que uno tiene como cruz azulino a lo mejor siente feo que le vaya mal a un santi jiménez que le esté yendo mal pero pues también pues ya no se ya no se ya no se puede ocultar el sol con un dedo no jiménez no está no está bien no está pasando por buen momento no está encontrándose en la selección mexicana y yo sinceramente creería más en que te puede ayudar un memo martínez en el eje del ataque que santiago sinceramente las dos veces que ha entrado el memote martínez lo ha hecho muy muy bien muy muy bien lo hizo muy o sea con mucho sentido con mucha lógica este no trata de hacer cosas demás y eso es lo que siempre le pasa a los delanteros mexicanos en algún punto de sus carreras no yo me recuerdo el chicharito las primeras veces que entraba en selección entraba y trataba de acomodarse en el área para rematar y después ya cuando empezó a tener unas un cierto peso y una jerarquía dentro de selección ya quería hacer ya quería hacer conducciones largas quería armar juegos se botaba hasta tres cuartos de cancha y ahí trataba de armar o sea cuando llegas a selección te llevan por lo que estás haciendo no que es acomodarte dentro del área encontrar los espacios y aprovecharlos para meter goles y una vez llegando a selección a través de esas cualidades dejas de hacer eso que te llevó a selección y empiezas a querer hacer otras cosas que no fueron las que te llevaron a la selección mexicana y eso es lo que termina pasando con muchos delanteros en méxico y no sé por qué pasa eso no sé si es una presión mediática que ya vamos a hablar de los medios también hoy me pareció también muy nefasta la transmisión de azteca y eso que yo soy muy fan de ver la transmisión ahí los partidos de méxico o de cualquier tipo de partido ya sea de liga o ya sea de otro de otro torneo competición etcétera me gusta verlos en azteca pero hoy si no no me gustó para nada el análisis ni los comentarios comentarios muy fáciles muy a modo este pero siguiendo con selección no sé si lo de edson pesa sinceramente para mí edson no había venido jugando bien tampoco en selección para mí a lo mejor hoy César Montes no tuvo un gran partido pero para mí César Montes es del el mejor defensa mexicano Johan sigue siendo muy sigue dando muchas dudas a la hora de verlo encarar o a la ver a la hora de verlo en un mano a mano sigo yo viéndolo con muchas dudas como que no termina de creérsela Arteaga bien extrañamente Arteaga bien Jorge Sánchez pues es Jorge Sánchez no le puedes pedir un juego de más de cinco puntos nunca en su vida Romo hizo lo que pudo y un poquito más a su nivel un poquito a por debajo pero no desentona Charly el Charly de Cruz Azul que de repente ves que encuentra un espacio que crees que va a ser una buena definición y no termina por dar ese golpe de decir aquí estoy y me quiero ganar un lugar ni en selección ni en Cruz Azul porque eso también en Cruz Azul lo hace uno lo puede ver un poquito más siendo seguidor ve eso cada semana en Charly Rodríguez de repente encuentra espacios muy buenos de repente para se coloca en una posición para lograr remates al arco y termina siendo siempre remates sin ningún tipo de peligro Santiago ya lo dijimos Quiñón es mal ni pa' delante ni pa' atrás es un güey que ni pa' delante ni pa' atrás o sea muy ganoso muy entusiasta muy correlón muy de meter este pero lo que me pasa siempre con ese tipo de jugadores es que no es que esa no puede ser una virtud en un futbolista porque eso tiene que ser siempre tú siempre tienes que correr tú siempre tienes que meter tú siempre tienes que corretear si la perdiste pelea por el balón ¿no? si no la perdiste y viene tu equipo a atacar ofrécete como opción de pase no sé es algo muy o sea es algo hasta lógico dentro del juego ¿no? entonces cuando exaltan las virtudes de Quiñón por lo menos está corriendo hace los recorridos hacia atrás hace eso hace lo otro pero después no pasa nada con él y lo evidencia y lo deja muy muy mal parado hoy el lateral derecho de Venezuela o sea no no lo dejó mal parado Dani Carvajal güey no lo dejó mal parado Kyle Walker no sé quiénes sean ahorita los máximos exponentes de la lateral derecha en el mundo pero estoy completamente seguro que Aramburu no no deberá ganar ni el 15% de lo que gana Quiñones o de lo que ha ganado Quiñones ¿no? para después ver los sobrevalorados que están los futbolistas en el mercado interno mexicano ¿no? que Quiñones no pueda con el lateral derecho y que aparte el lateral derecho se le agregue al ataque y que aparte lo evidencia y que aparte le haga penal ¿no? eso es lo que a uno a veces le 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 queda le queda la duda de decir que la gente no no ve eso no es capaz de entender lo lo sobrevalorado perdón que está el futbolista y el mercado interno mexicano a nivel deja tú mundial a nivel latinoamérica ¿no? no puede ser no puede ser de verdad no puede ser un un cambio como el de Venezuela con el doble contención me parece que se llama Cáceres el chico jugadorazo ¿no? con una pinche inteligencia para jugar para acomodarse o sea no es un dichado de virtudes no es Javi Alonso güey no es este ya me quedé muy atrás yo en el futbol internacional ¿no? pero no es Bruno Guimaraes cabrón ¿no? es Cáceres de Venezuela y juega mejor y hay una jugada por la banda haciendo contención una jugada por la banda en la que Orbelín lo quiere encarar y no puede y que aparte Orbelín queda tirado y todavía el jugador venezolano le estrella el balón tirado para que o sea le rebota el balón con una con una con una capacidad de entender el juego le estrella el balón y hace que le rebote Orbelín le da un pelotazo a Orbelín tirado lo humilló humillaron a Orbelín Pineda y Monterrey está ofreciendo no sé cuántos millones por Orbelín para regresarlo a México ¿no? o sea este mercado interno sobrevaloradísimo infladísimo tiene que bajar va a tener que reventar ese globo esa burbuja porque está haciendo creerle a los futbolistas mexicanos que son competitivos y no lo son ¿no? no pudieron ser competitivos contra Venezuela güey o sea no es posible que un jugador Salomón Rondón que ya va ya va para afuera tiene 34 tiene mi edad creo 35 36 años tiene Rondón no es posible que un jugador que ya está a 2 del retiro este sea más capaz que un delantero que está en sus plenas en sus plenas facultades para explotar todas sus virtudes como Santiago es más peligroso Rondón que Jiménez ¿no? y eso pasa porque aquí ¿no? valoramos bien cabrón a los futbolistas bueno otra vez estoy hablando en en el sentido de como si yo perteneciera pero se valora mucho al futbolista y se le y se le infla de una manera que que los 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 catapultan de la realidad y les y les hacen creer que son unas superestrellas y no lo son no son unas superestrellas y ganan como superestrellas y ese va a ser el eterno problema del fútbol mexicano que si el descenso que si el no descenso que si la liga que si a 20 que si menos extranjeros que si tal que si tal yo creo que se debería de empezar por bajar y por establecer un tope salarial un tope salarial o sea que un futbolista no pueda ganar más de tantos miles de millones de pesos porque ganan millones algunos yo creo que se debería de empezar por ahí en que se establezca un tope salarial que un futbolista en la liga mexicana no pueda ganar más de tanto y que venga el que quiera venir ¿no? y que para una transacción entre clubes mexicanos para un futbolista mexicano no rebase por decir un ejemplo los 7 8 9 millones de dólares y de ahí no puede pasar la transferencia ¿no? entre clubes mexicanos porque me parece que que también se tiene que hacer una valoración homogénea del del futbolista en general ¿no? de que si aquí en o sea el futbolista aquí cuesta 3 millones de dólares pues te cuesta lo mismo que lo compre Chivas Mazatlán o que te lo compre River o que te lo compre el Evercussen ¿no? porque aquí se infla o sea si lo quiere Chivas 8 pero si lo quiere el Dinamo de Moscú 2 y medio o sea eso no puede ser o sea eso no puede ser posible tiene que haber una 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 valoración pareja en el mercado para los futbolistas porque también eso va a ser que no se no se vuelen tanto a la hora de saber en qué momento y en qué nivel están en un en un nivel o en un sí en un nivel global ¿no? en un nivel internacional que no no todo no todo es mercadito mexicano ¿no? o sea que que aquí aparte somos bien aplaudidores de cualquier cosita que haga más o menos bien un futbolista pero que después no lo ve replicando las mismas acciones en selección nacional o por ejemplo hoy entró el Chino Huerta y luego o sea hoy entró el Chino Huerta fin ¿no? o sea de esas cosas que o sea es un futbolista muy muy igual muy ganoso muy yo no mames corre un chingo ¿no? obviamente corre demasiado fin son todas las virtudes que tiene el Chino Huerta güey no tiene más no tiene más virtudes al menos en selección eso ha mostrado jugar aquí en la liguita local con con algunas líneas defensivas consentidoras este que le dan que le van dando el espacio que lo van aguantando que lo van aguantando y que nunca le salen ni lo presionan pues el cabrón no mames aquí parece este el de Georgia Cavaratzkelia o Baratzkelia no sé cómo cómo se llame no sé cómo se pronuncia mejor dicho este o sea aquí parece Shaquiri cabrón ¿no? y luego ya lo ves en selección nacional y no se cansa de chocar de chocar con el rival y caerse porque tú lo vieras chocando pero no cayéndose y yendo y yendo y pegando y luchando entonces bueno pero hasta se le nota falta de trabajo físico o sea no en el no físicamente en cuanto a que corra en cuanto a resistencia sino a a tener más más hombro más más corpulencia más fuerza ¿no? no se le ve fuerza se ve débil ya ni hablar del partido contra Alemania aquel partido amistoso contra los alemanes porque allí México hizo un buen partido y ahí no se notaron tanto estas estas falencias que tiene mucho el chino huerta en selección nacional corre y es todo lo que hace ¿no? entonces desafortunado lo de hoy lo de México desafortunado y a la vez muy gozoso para mí que soy me gusta ser muy crítico no me gusta aplaudir por aplaudir este el penal en la cancha pues estaba Orbelín estaba el chino estaba no sé quién más estaba Memo Martín estaba Vega yo creo que si no lo tira Orbelín lo tenía que tirar Vega no yo no veía otro futbolista capaz de tirarlo no sé si seguía Chávez en la cancha Chávez tiene buen pie pero no sé qué tan bueno sea tirando penales pero bueno pasemos al a la transmisión de Azteca yo lo vi por Azteca venían hoy venían con la predisposición o con el chip de que México hoy le ganaba fácil a Venezuela ¿no? de que realmente el partido importante iba a ser con Ecuador y con ese chip hicieron toda la transmisión y me pareció que no salieron de los lugares comunes tristemente los análisis de Luis García para mí no han sido últimamente los más atinados muy envuelto en la bandera también en algún momento el penal en principio para mí no era penal en principio para mí no era penal porque el balón está a una distancia muy corta y es un tiro fuertísimo que ni siquiera tapa una trayectoria de peligro ¿no? entonces es un balón que se estrella en la mano la mano no va al balón nunca se estrella en la mano y por la velocidad y tapa un balón que de no taparse se iba a ir a la tribuna para mí no era penal el del que le marcaron a México y en la transmisión de Azteca este se envolvieron en la bandera querían el penal acomodía el lugar con con argumentos muy muy pobres muy estériles aparte diciendo que México fue mejor que Venezuela ¿no? pero también como muchos me han aleccionado ¿no? también se vale jugar para atrás también se vale jugar a aguantar y a esperar al rival ¿no? porque veo mucho güey que está enojado que porque cómo jugó Venezuela así de feo esperando a México y son los mismos güeyes que defendieron a un equipo que jugó una final hace poco jugando así ¿no? entonces cuando les conviene si está bien cuando no qué mal Venezuela ¿no? y aparte Venezuela muchísimo más peligroso con opciones de gol claras siguiendo con la transmisión de Azteca Martín Olli me parece que se equivoca cuando dice que si el Jimmy Lozano no va a cambiar y no va a arriesgar nunca se tiene que ir de la selección y ese modus operandi ya lo habíamos visto justamente con Miguel Herrera ¿no? en aquel problema después de Copa de Oro pero en ese mismo verano se tuvo una Copa América en la que México termina siendo eliminado me parece que por Ecuador 2016 no sé 2015 2000 por ahí no recuerdo de los años y Martín Olli vuelve a hacer ese tipo de operación en la que habla de un de que el técnico ya se tiene que ir me parece que no es lo más adecuado sobre todo porque luego él viene diciendo que muchas veces él no pide que despidan a los a los entrenadores ¿no? cuando hoy claramente dijo que el Jimmy Lozano se tenía que ir porque no arriesgaba pero ¿por qué tenía que arriesgar si México estaba encontrando por lo menos los centros ¿no? ya que se remataran que no se remataran que se fallaran que fueran malos que porque México los futbolistas mexicanos son malos Antuna es malo ¿no? yo no voy a cansar de repetirlo el goleador de la liga mexicana es un güey que también se ve mal en México en la selección nacional se ve sin técnica lo que le pasa en Cruz Azul lo mismo ¿no? no puedo repetir lo mismo siempre pero siempre le pasa eso a Antuna no tiene técnica no tiene se ve torpe se ve llanero se ve por momentos carente de entrenamientos básicos de fútbol eh pero México estaba con todo y eso llegando y estaba pues propiciando ciertas oportunidades no es que lo tuvieran controladísimo Venezuela Venezuela la aguantó bien y explotó muy bien los espacios eso es otra cosa ¿no? hay que entender que no no estoy diciendo a y luego pasando a Z Martín Oli también bueno David Medrano esa Pati Chapoy este hablando de que eh el cobrador de penales es Henry Martin o el Chucky Lozano los dos jugadores que ahorita no están ya empezando a operar ahora pegándole al técnico desde la desde la posición de los los jugadores que no convocaron para este torneo ¿no? la fácil una facilísima o sea eso es irte por la fácil y pegarle quererle pegar al técnico por quererle pegar ¿no? o sea no güey a mí o sea no pues también le pegaba bien Hugo Sánchez güey en los penales o sea a mí ¿qué me importa? puta Pati Chapoy ¿no? o sea dime quién qué otra opción dentro de los seleccionados nacionales que están jugando este torneo son los que pueden tirar el penal no mames o sea no es que los cobradores Henry Martin y el Chucky Lozano ¿esos güeyes qué? o sea esos güeyes no están aquí esos güeyes no van a hacer nada ¿qué? ¿para qué? o sea ¿a qué vienen al tema? ¿a qué viene sacar al tema futbolistas que ahorita no están ¿no? o sea ¿no? y es que en el penal de Venezuela nada más faltaba que dijeran ¿no? Ochoa se hubiera tirado al lado correcto y a lo mejor y él sí la paraba porque tiene brazos más largos ¿no? o sea no me hables de cosas que no se pueden dar en un posible caso de que sucedan porque no están ni siquiera esas opciones para para volverlas una posibilidad o sea háblame de los que están ahorita en la selección ¿quién más podría haber sido el tirador de penales? ¿no? y este idiota de Medrano hablando de Henry Martin y del Chucky Lozano no mames o sea estas estas cuestiones facilitas de pegarle al técnico por pegarle no me parecen justas y me parece que tienen que ir un poquito más allá para que la gente entienda de fútbol y entienda que no se pueden hablar de supuestos imposibles porque hay otros supuestos que si son probables que si se pueden dar en el caso de que a lo mejor Santiago hubiera estado él hubiera tirado el penal ah bueno si porque ahí estaba él jugó salió de cambio cuando sucede el penal él ya no está bueno pero si hubiera estado a lo mejor él hubiera pedido el balón esas son las posibilidades probables las posibilidades que si son imaginables no no mames no hablar de un güey que ni siquiera está convocado cabrón no nos faltó decir y para el penal yo creo que hasta el chicharito no y el pobre chicharo con una prostituta seguramente ahorita o sea no 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 mamemos no mamemos ah porque les maman las prostitutas este entonces no mamemos no mamemos con con hablar de supuestos imposibles e improbables y vamos a empezar a ser un poquito más de argumentación a la hora del por qué apreciamos ciertas cosas porque como son dos como son un equipo de trabajo que muchos tenemos como como favoritos como 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 los los predilectos casi siempre para cualquier transmisión que nos estén repitiendo estas cosas y estas estos análisis facilones muchas veces no abonen nada y hace que mucha gente tristemente repitan como borregos lo que esos güeyes dicen porque la gente el aficionado promedio es así repiten como pinches borregos el mexicano promedio el fan de cualquier cosa es así repiten como pinches borregos cosas que escuchan en la tele porque no se detienen ni siquiera analizar lo que están escuchando nada más van y repiten y eso le hace mucho daño también a la apreciación en cuanto al al fútbol se refiere porque porque la gente que tienen un pedestal a estos personajes este nunca nunca los cuestionan nunca siquiera se detienen a analizar bien lo que les quieren decir o lo que están diciendo me pareció muy mala hoy la transmisión de Azteca me pareció que hoy si anduvieron con con la matraca y no está mal pero que después no jueguen este doble discurso del nosotros si somos bien críticos nosotros si somos bien no sé qué nosotros somos diferentes y también andaban ahí de matraqueros pidiendo un penal que a luces de muchas personas no era penal no era un penal claro porque ni siquiera interrumpe una trayectoria posible de gol esa pelota iba a la tercera bandeja del estadio entonces muy mal hoy la transmisión de Azteca no me gustó no me gustó en lo general análisis ya muy facilones del doctor creo que el doctor se está quedando se está quedando y por ahí hay mucho mejor análisis en pues hasta en Rafita Puente o sea Rafita Puente por lo menos trata de elaborar un poquito más lo que está viendo en la cancha y Luis García ya no está haciendo eso que hacía muchísimo antes y está yéndose ya por la fácil me parece que está echando mucha hueva el señor y es decepcionante para quienes seguimos siempre las transmisiones por Azteca en fin México pierde contra Venezuela y contra Ecuador muy probablemente haya un empate y no le alcanza a México para clasificar así que no sé ustedes cómo hayan visto el juego no sé ustedes qué hayan pensado si es penal o no es penal y pues nada dejen su comentario acá abajo y siempre que México pierde pues es para mí motivo de celebración un poco interna chau 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 chau